Vuelvemos a Francia, a Douelle, y hemos parado en Sainte-Batiamme. Como es la hora de comer, nos vamos a comer unas tapitas. Mira cómo hacen el pan en Donosti, con su horno y todo. Pues hemos llegado aquí a este pueblo, a Barbaste, a las siete y media y nos hemos puesto a cenar. Porque como estamos en Francia... ¿Qué pasa? Y resulta que ahora son las nueve de unos cuartos y están cenando todavía. Buenos días, 12 de junio. No digo el pueblo donde estamos porque, no lo sé, hemos parado ahí un mercadillo. El primer contacto con Douelle... Este es mi coche nuevo. Creo que puede ser el que tiene la cacharra de sartén. ¿Qué es el cementerio? Ah, estoy acostumbrado yo a ver el camino. Bueno, mirad cómo traigo el coche nuevo. Sí, verdaderamente. Una bici que le jode mucho... ¡Uy! Ya se ha manchado el asiento de grasa. Y me digas eso. Una fombrita refrescante. Estamos al lado del cementerio. Y nos vamos a hacer un bocata aquí. Esta excursión va a ser de pensamientos, de deporte... Y de encontrarse consigo mismo. Y de encontrarse con la naturaleza... Y la madre de la naturaleza. O sea, el vino. Estás de España, eh. Riven al Duero. Vamos a pasar el puente de Douelle. El puente sobre el río Kuai. De momento vamos a dejar el exitito a este. Porque no veas tú lo estrecho que es. Como podemos ver... Estas son las exclusas, eh. Solo caben 18 toneladas. Hemos ido todos al váter primero. Para dejar más espacio. Cuidado, Perico. No te eches a la banda. Que esto está muy estrecho. Es el primer día... De Pedro como capitán. El profesor... ¿Cómo te llamas? Viejo. Viejo... Nos está dando las clases preliminares... Para comenzar... Esta travesía... Por estos ríos de Francia... Tan difíciles.... No... Pasamos a la... A la derecha. Y ahora vamos a ir a justo ir. Ahora mismo vamos a ir sobre la derecha... Para comenzar... Lo que es la primera ciaboga de Pedro. Son unos momentos de alta tensión. El estrés se refleja en la cara. No se mueve, no estamos parados Pedro está totalmente atento Aquí se masca la tragedia Esta es la primera hacia boga de Pedro Bueno, tampoco te tires una hora, macho, que luego no hay quien la aguante Es un momento estelar La costa se acerca peligrosamente Joder Pero no hay problema Espero que le spilber este Yo voy para las cruzas Ahora estamos solos ya, vamos para las cruzas Esto que veis aquí enfrente es una catarata O sea, si te vas aquí por las bollas para abajo No se ve porque estamos encima Pero nos caeríamos río abajo Y nos vamos a meter en las cruzas Yo ya le he enseñado a Héctor y está llevando los otros ¡Qué agobio! ¿Cómo nos lleváis chicas? Bien, ya lo sé Y además no nos han cobrado las piezas del barco O sea, que lo podemos hacer Esta gorra me la acabo de encontrar en el barco Hemos hecho las prácticas Y ahora estamos aquí solos Esperando a ver si pasan puertas cruzas Que nos vamos a ir río abajo Y mañana volveremos Tenemos que pasar esto Pero De este lado no hay agua Entonces tenemos que cerrar esa puerta Esperar a la que se llene Abrir esta otra Meter el barco Y volver a sacar el agua Y cuando esté el agua en este punto otra vez Pues salir por allí Bien, ¿no? Pero hay que hacerlo solo Joder, no tenemos ni que tener Esto es lo que se siente navegando El capi de brazos caídos Yo siempre dejo el mando En manos de De chipmate Y esta noche Vamos a volver a Quilmira Y nos vamos a quedar ahí Nunca hay una casa, ¿no? Está a lo mejor de ese tío Mira, ¿qué cojones? Me ven por culo ¿Que dónde estamos? En plena selva Hemos atracado aquí Son las 7 de la noche Menos 20 de la tarde Y hemos dicho Bueno, nos quedamos aquí a dormir Estamos en medio del río Y por aquí no viene ni Dios Porque no se puede ni andar El río Un barquito que va para abajo ahora Y nosotros que nos disponemos A pasar aquí la noche ¿Qué os parece? ¡Muy bien! ¡Perdidos en la isla! Era una noche lúgubre Se escucha algo Aparte del capitán Lúgubre Lúgubre Se está haciendo de noche Y ahí no se ve nada Ahí no se ve nada Pero bueno Está de todo La lisa Es que no encendemos la luz Para que no vengan mosquitos Hijas, aquí está vuestra madre Y esa es tu madre Buenos días 13 de junio Nos disponemos a desayunar en el barco Escuchar, ¿eh? Con musiquita de bote De Latina Turner De bote porque viene en USB Y la hemos enchufada a la radio Y la hemos enchufada a la radio Y yo sin lavar la cara sin peinar Bueno, yo Pero tú tienes que peinar El capitán Solo te falta el tatuaje, Mario Los marineros somos así Muy duros Muy duros Y aquí la selva donde hemos dormido Mi bicicleta Y por allí detrás no vayáis porque ha estado Maribel Y el espléndido río Lot Y el espléndido río Lot Fijaos que anchura Está la anchura, ¿eh? Estamos amarrados De popa Este es el paseíto que hay que hacer Para pasar de prueba a popa En barandilla Eso ha sido el tambucho de prueba ¿Cómo se dice el barco? ¿Aparcado? Hemos atracado Atracado ¿No se atraca el barco? ¿En el puerto de? En el puerto de Duel De donde salimos ayer Hemos pasado la noche por ahí en el río ¿Qué queréis? Y los cafés están allí Y ahora estamos haciendo la compra El provecho El super del barco